¡Quietongo mis panales! ¡Que los que traigo es jamón del caigo! ¡De la menos que Rafael Gordijo y su pombo con Ismael Rivera! ¡Sumo a la cartera, maquina y golandera! ¡Sumo a la cartera, maquina! ¡Máquina, maquina y golandera! ¡Máquina y golandera! ¡Máquina y golandera, maquina y golandera! Máquinita y golandera que yo me voy a vacilar Yo me llevaré espera para que yo le ponga mi maquinito holandera A la casera, maquina, maquina, maquina holandera Maquina, 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 maquina Maquina, maquina, maquina Maquina, maquina, maquina holandera Maquina, maquina, maquina 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 Maquina, 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 maquina ¡Malacate!